¡Suscríbete al canal! 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 el Roberto. Pobre hombre, ¿y ya has vendido? No, 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 por suerte, por suerte, cuando me escribió ya había vendido el juego, pero el cabrón me escribe por Wallapop, ay, no lo he visto a tiempo, perdona, es que he estado fuera, perdona, me dice, es que he estado fuera. Le he dicho, joder, es que fíjate, mejor. Se lo debería haber dicho, la verdad, y no me había dado tiempo a contestarle en Wallapop y ya me había escrito por WhatsApp para decirle, mira, es que te he escrito por Wallapop, que he visto que estabas vendiendo el juego y no me ha dado tiempo de pillarle y tal. Ay, qué juego era. No quiero decirlo, porque es una sorpresa para el programa que publicamos. Ah, bueno, pero lo publicamos el lunes, esto se publica el martes, puedo decirlo. Ah, esto no se publica hoy. Pues has puesto antes en el grupo, hoy hay programa, o mañana hay programa. No. He puesto el lunes hay programa y no era en el grupo de en boca cerrada, era en el de ya y gafapasta. Ah. Así que sí puedo decirlo, es el Final Fantasy XVI. Ah, ah, que vais a hacer un especial de Final Fantasy, contar la historia de Final Fantasy, contar series del uno. Eh, no, eso creo que fue un... O sea, a ver, un poco de contexto. A mí no me gustan los Final Fantasy, me parece una mierda. Y eso que dices de la historia es algo que comentabas probablemente de... en plan... con Sorna, que... irónico. Ah. Pero... Sorna con gusto no pica. Sorna con gusto no pica, efectivamente. Pero lo que sí que es verdad es que el Final Fantasy XVI, que curiosamente no le ha gustado a la mayoría de fans de la saga, me probé la demo, me gustó y pa'lante. Y lo bonito es que no se lo había dicho a nadie, que lo había jugado. La gente que me conoce del mundillo de los videojuegos jamás pensarían que iba a jugar a ese juego. Y en el... grabando el podcast esta semana, pues, a Javi y a nuestro invitado en el podcast les dejé con el culo roto. Me eché unas buenas risas dejándole eso. A mí también me sorprende. La cosa es que este podcast es mucho más corto que el otro, porque el otro abajo son 24 horas, oye usted saber. La cosa es que... entonces la gente es fácil que... que alguien que oiga a los dos puede que oiga a este antes que el otro. Creo que que oigan los dos hay muy poca gente. Y la mayoría no son gente que tampoco me conozca más por el mundo de los videojuegos, yo creo. Así que... lo del fulano o la pop. Vale, ya está... ya está dicho. Iba a comentar. El otro día, tío, o sea, es que... pasa una cosa. Últimamente estoy más conectado con la religión que nunca, gracias a ti. Me estoy volviendo una persona espiritual. A ver si estoy jodiendo. Esto es lo contrario de mi labor. No, la verdad es que no. Pero fíjate, cuando has llegado te comentaste que estabas jugando un juego de Jesús. Sí. Era una antografía de Jesús, pues... es española. Es un juego español. Súper cutre los... parece dibujado como con el paint. Llamándose a Jesús. No sé cómo se llama. The Third Day o algo así creo que se llama. Muy cutre, muy cutre. Pero es de humor, bueno, lo estoy probando. De momento llevo 10 minutos. O media hora como mucho. Total, que... El paso siguiente es Mujen, ¿eh? ¿Qué es? El paso siguiente es meterte con los mods de Mujen. Mujen. ¿Qué es eso? Mujen, el simulador de seis juegos de... el creador de juegos de lucha. Ah, no lo conozco. Ah, pues es como el RPG Maker, pero para juegos de lucha. Curioso. No sabía que existiera tal cosa. Cosas chulas y hay un Street Fighter con todos los jugadores desde el 1 hasta el 7 o hasta el 6, hasta que se lleguen. Acaban de sacar el 6 ahora. Pues hasta el... pues del 1 al 6. Están ahí todos los jugadores. Ala, todos los luchadores. Y normalmente es una mierda. Perdón, sí. Que... no, no, lo que te iba a decir es una anécdota. De que el otro día, en mi curro, quise hacer un chiste, ¿vale? Por Slack, que hacemos chistes por Slack en grupos. Y yo no sé si es que les falta conocimiento bíblico, que yo creo que ahora a mí me sobra. Con tanto... con tanto enriquecimiento que tengo a raíz del podcast. Pero, no le hizo gracia. Hay una cosa que usamos en el trabajo para los tests, que es montar un componente de forma vacía. Y la función se llama Shallow Mound. ¿No? Y entonces el chiste que yo hice fue... ¿Soy el único que Shallow Mound le recuerda todo el rato a ese rey tan sabio de la Biblia? Ni put... o sea, nadie, nadie se rió. No le hizo gracia a nadie, no sé si no lo pillaron. El chiste no es mía, ya. Bueno, pero... O sea, como mínimo un... Buah, qué malo... Muérete, hijo de puta, ojalá te entresida... O un Smilly con cara rara. Sí, sí, sí. Algo... Yo creo que no se ha entendido. ¿Será que estoy...? Hombre, es un famoso Salomón, porque también da nombre al... O sea, hay una... Da nombre a una palabra en el lenguaje castellano. ¿Qué es? Decisiones salomónicas. Ah, es verdad. ¿Esta luz es necesaria? La puedes apagar si quieres. ¿Y la salamanquesa también viene de ahí o no? No, no, no. No, 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 no. Que, bueno, ya aprovecho que estaba comentando una anécdota de trabajo. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos aquí en el podcast de que un compi, para que le revisemos el código, nos premia con chistes? Sí. Bueno, pues, he decidido que cada vez que me cuente chistes, te voy a traer alguno. Este es el que traigo esta semana. Dice... ¿Cuál es el peinado favorito de los carteros? Los tirabuzones. Anda, no está mal. Y ahí he cogido y he unido el humor, la anécdota de que estaba contando la empresa, con correos. Es canon de este podcast, claro. Rebeca va a votar por correo, porque como no está empadronada en Valladolid, pues decidió que votar por correo y era más fácil que coger el coche y ir para allá. La cosa es que, como nos han dicho que hay un montón de gente siempre en el correo de aquí, lo que es mentira a mediodía, por ejemplo, o nada más abrir. Le dijo el cartero, si en vez de llevarlo a correos de la Plaza de la Rinconada, lo llevas al de la rondilla, hay mucha más gente. Así que vamos a ver a tus correos. ¿A estos de aquí? Sí. O sea, me estás diciendo que en vuestros correos hay menos gente que aquí. No, hay más gente. O sea, hay más gente que aquí. Sí, mucho más, porque ese es el centro y es donde va todo el mundo. De hecho, yo no sabía ni que hubiera una oficina aquí hasta que he hablado contigo. Pensaba en correos en todo Valladolid. Pensabas que había una oficina de correos en todo Valladolid. ¿Cuántas hay? Habrá tres o cuatro, como mucho, ¿no? Hombre, no, no. Habrá, pues, así a ojo, yo diría entre siete y diez. Ah, la... Yo he estado en correos en Parque Sol, que fue donde tuve unas palabras más altas que otras con un señor de allí. Por supuesto, el de aquí, el que... La Plaza de la Rinconada es lo que está al lado de la Plaza Mayor. Ah, en la Plaza de Correos, sí, sí, sí. Hay veinte, pero es que también incluye buzones de correos. Bueno, pues si quitas los buzones de correos, yo digo entre siete y diez. Porque en... En Delicias, que también vivía allí, también creo que estuve en el Correos de allí. Hola, Ana. Estarán con los cascos que no te oye. Así que sí, sí, hay un montón de oficinas de correos, lujen. Nueve, diez... ¡Hala! ¡Hala! Bueno, una santogeña y pisuerga, que eso ya está, eso ya será alfoz. Pues entre siete y diez lo voy a decir. La cisternica también será alfoz. Y de hecho, la rondilla no estoy seguro de si será alfoz o no. ¿Que si será qué? El alfoz. ¿Qué es el alfoz? Los alrededores de la ciudad. Esto era un chiste. No lo he entendido. O sea, que... Está la ciudad y el alfoz, que son los alrededores de la ciudad. ¿Alfoz es una palabra de verdad o el chiste es la palabra de verdad? No, no, es una palabra de verdad. Alfoz. Alfoz. ¿Qué significa aledaños? Sí, los alrededores, alrededores. Entonces, el chiste está en que la rondilla sea el alfoz. Como que está muy lejos. Es que te he visto reírte. Usar una palabra que no conocía y me has dejado despista completamente. Pues la verdad que está... Territorio que rodea una ciudad y depende de ella económicamente. La gracia está en decir que la rondilla es el alfoz. Porque es parte de la ciudad, para los que no sabéis Valladolid. Que es donde yo vivo y donde Uge siempre le gusta hacer de menos a este barrio. Donde vivo yo y otro de los mejores amigos de Uge. Y donde ha vivido aquí más gente muy preciada y... Pero vive en la puerta. En la puerta. No, no, vive una calle más allá, sí, sí. Hombre, ya ves. Total. Que la rondilla mejor va arriba y allí. Y donde tú vives es una puta mierda. Así que que te jodan, Uge. Es verdad, no hay piscinas. Los centros estamos discriminados. No tenemos ni piscinas, ni centros cívicos, ni nada. Sí que he visto algún bloque de edificios. O sea, por el Google Maps. Que ves los patios anteriores. Y sí que hay alguno con piscinas. Pero en plan, poquísimos super exclusivos. Eso tiene que costar una pasta que flipas. No lo sé, pero enfrente del Pisuerga, que es mucha parte de la ciudad, porque Pisuerga es un río muy largo. Enfrente del Pisuerga es todo Valladolid. Sí. ¿Y cómo es? Y al Foz. Y al Foz. Y al Foz. En la playa de las Moreras, entrando en San Quirce, desde Pisuerga, hay unos edificios gigantes, pero gigantísimos. Sí, sé cuál dices. Marrones que tienen piscinas. Sí, que tienen portero, que son, pero, o sea, es una manzana entera, pero una manzana muy tocha. Sí, 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 sí. Y muy alta. Y si miras el bolsillo y me debe apretar botones, pues hay cientos de botones. Tanto es que me da pereza contarlos. Ni siquiera multiplicando con todos los unos y otros. Bueno, la cosa está en que, digo, con la de gente que hay aquí, la de gente que conozco, que no hay que conocer a alguien de aquí que me deje ir a su piscina que está al lado de mi casa. Pues sí. ¿Estadísticamente? De hecho, yo creo que el portero no puede conocer a todos. Entonces, digo, si algún día entras y digo, hola, hasta luego, ¿qué tal? Que no sé qué me pongas. Y una vez en la playa, en Cabepalos, me colé, no sé por qué iba, fui a la piscina, por llevar al niño, en vez de meternos en la playa que había medusas, pues me colé en la piscina. ¿Pero desde cuándo te frenan a ti unas medusas? A mí no, pero el niño no quería arriesgarme porque era muy pequeño y llevarle así, ti, ti. La cosa está en que iba con mi hermana también. Mi hermana alquiló una casa una vez y nos quedamos con la copia de la llave. Luego entrábamos y íbamos directamente a la piscina. Y yo hablaba con los vecinos de las cosas de la urbanización. A ver, ¿te quedaste con una copia de una llave, de una casa que alquilaste? No, no, de la urbanización, hombre, no de la casa. Ah, de la urbanización, para poder utilizar la piscina de la urbanización. Sí. Es de genio. Que, hombre, es lo más simplón. Es de genio. No me parece una mente criminal. El caso es que luego, cuando estábamos por ahí, a mí me venían muchas veces y me venían a comentar cosas. Joder, pues es que el del tercero, ahí hice un ruido. Y yo siempre decía, joder, a mí, yo es que duermo muy bien, pero si no, sí que oí un poco al principio. Y no es el primero que me lo dice. Y yo comentaba momentos de cosas y hasta me dijeron, ¿no has venido a la reunión de vecinos? Y yo digo, es que no he podido. Pero me hubiera gustado ir. Pero ¿y te preguntan de qué piso eres? No. Porque yo ahí, señaló, claramente. Todavía es que sí que dijo. Y a mí me quedo, digo, si aquí todos somos vecinos, le digo. Si aquí todos somos vecinos, da igual. Hostia puta, qué grande. Claro, es que esto entre murcianos cuela, porque como tampoco tiene muchas luces. Y como ayuda a mucha gente, que cambia, que alquila, que no sé qué. Ya, ya, ya. Ay. Qué grande. Y además te vi una vez y todavía, pero como ya te han visto varias veces, pues ya eres de la familia. Correcto. Y tú, como no has fallado ni un solo verano en tu vida, ¿no? No. El año pasado solo fui cuatro días. Pero no fallaste. Pero no fallé. Y este año espero ir 15. ¿Qué es? Esta es tu sesión habitual. La sesión habitual era un mes antes. Hostia, ¿un mes? Un mes entero. Claro, luego volví a hecho un titán y súper fuerte y cosas así, y súper sano. Bueno, pero todas las mañanas me la han hecho a correr, luego bajado a la playa, luego tal. Y ahora 15 días, pues, más mi edad se va anotando. Ok. Pues, la verdad es que no tengo ni idea si tenemos comentarios que leer esta semana. Se había olvidado. Muy poquito. La gente ya, ya hemos perdido el, hemos perdido el reprisis inicial. Sí, ¿verdad? La gente ha dejado de comentar. Y de escucharnos. No, hombre, de escucharnos, no. A lo mejor no se escuchan, a lo mejor no se oyen, pero no se escuchan. Uf. Me ponen así de fondo. Pero esa es la mejor forma, también te digo, ¿eh? Según. Sí. La mejor forma es, tampoco nos hagas mucho, 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 mucho caso. Eso también puede ser buena idea. Lo mejor es que lo puedas un poco de fondo, de repente oyes un chiste malo, te ríes un poco, como redundamos en temas, nos vamos por las ramas. No hace falta que sigas el hilo, tampoco hay un hilo muy bien montado. Bueno, yo creo que la mejor forma de disfrutarnos es poniéndonos poco caso. Porque a lo mejor nos hace mucho caso y ahí sí que nos dejas de oír. Claro, claro. Bueno, pues tenemos un par de comentarios en el último programa. Sí, de nuestra mayor fan. De nuestra mayor fan. De nuestros dos mayores fan. De nuestra mayor fan, el Rubén. Y la otra mayor fan, que es Belena, que dice Bravo por la miniatura, alabado sea Wick. La verdad es que me curro en las miniaturas de la hostia para los programas, ¿eh? Sí, sí que me gusta. Y el otro comentario que dice es La cuarta película de Wick dura tanto porque había una quinta que ya no se va a hacer. Supongo que han condensado la historia. Odio cuando hacen eso. Pues yo espero que la saquen todavía, la quinta. Pues ya, bueno, ya la han jodido. Es que acaba... eso yo no me lo creo mucho. Siempre es mala idea. Le hicieron en Farfall, le hicieron en la aventura y le hicieron en Juego de Tronos. ¿En la aventura? Al final iba a haber una pelea gigante con la familia de la princesa Chicle y resulta que... Toda la lucha contra la familia de la princesa Chicle y contra unos elementales muy gordos que llevan a destruir el universo. Tengo un poco spoilers. Se le hace todo en la primera... En la misma temporada es como joder, un malo y otro malo. Cuánta intensidad aquí a la vez. En vez de desarrollar bien cada cosa. Qué putada. Cuando se les acaban los plazos y tienen que apretar. Chimba. Pues nada, esos eran los comentarios. Y un manojo de patos de Rubén Buzón. El manojo de patos del Rubén. Que es ojiplático y desaforado. Que dice que... Saludos, me habéis dejado ojiplático y patidifuso con vuestra conversación. Significaba todo ello. Uge, tío. ¿Qué nos traes? Cuéntame algo. Estoy buscando porque el otro día tenía... Dije, ah, pues puedo hablar de... Lo que pusiste, temas para el podcast. Sí, eso era. Porque... Porque... Algunos los tenía apuntado yo por mi lado. Dije, por si hay hueco. Por si no sabemos de qué hablar. Y el otro era porque... En comunicación... Sabes lo típico de comunicación. De emisor, medio... Receptor, medio y emisor. ¿Sí? Eso es muy... Y contexto. También es importante. Todo eso se puede... La cosa básica es esa, que es la que se sabe de todo el mundo. El mensaje. El mensaje. Todo eso se puede complicar muchísimo. De hecho, hay una asignatura en mi carrera que va de eso prácticamente. Entonces, uno de los problemas de la comunicación es el ruido. Uno de los mayores problemas. Y para reducir el ruido... No para reducir el ruido, sino para salvar el ruido. Lo que se suele usar es la redundancia. La redundancia o la... Bueno, dar más información de la necesaria. Sí, vamos. Para dar... A lo que voy. El otro día puse en el grupo un... Un... Un alfabeto... Mía, yo pensé que estaba en muchas veces, que ya no encuentro. Un alfabeto internacional aquí. Un alfabeto fonético. O. Que es lo que usan los militares. ¿Sabes lo de alfabravo? Sí, sí, sí. Lo que usan los militares para no confundirse. Porque son palabras que en todos los idiomas suenan... Suenan parecido. La cosa es que el que puse en el grupo no era el bueno. Puse... Que es imposible no confundir la palabra. O sea, este es el peor posible. O sea, creo que... Quiero decir... La Q es Kiwi. En realidad es Quebec. Me refiero... ¿La Q o la K? La Q. ¿La Q es Kiwi? No. O sea, el que envié yo aquí era troll. Era mentira. Era fake. Era falso. Vale. Y me pareció muy gracioso que nadie lo dijese. Que nadie dijese... Oye, creo que 9 para la N es una palabra de mierda. Ouija. Jalapeño. Para la J es una palabra de mierda. Yo es que ni me suena el este... O sea, normalmente estoy atento a las cosas que mandas, pero esto que dices ni me suena. ¿Me pillaría? Bueno, no. Yo es porque me envío mucha mierda. Es que no me suena, vamos. Es que... ¿Estás seguro que lo enviaste? Segurísimo. ¿Cuándo? Te lo digo enseguida. Que estamos haciendo esto un poco lento. El día 7 de junio. San Fermín. No, de junio. Ya estoy metiendo ruido en la conversación, ¿veis? Por hacer la bobada. Ahora tienes que redundar el mensaje para evitar... Aquí el 7... Ah, ¿de junio? Junio. ¿Hace un mes? Sí. ¿Y pico? Sí. La madre que te parió. Y esperas que me acuerde. No, no, espero que te acuerdes. Por eso lo he introducido. Vale, vale. Sí, el 7 de junio. Bueno, la idea es que hay un alfabeto internacional que se usa, que hay que usar cuando hablas con otra persona. Cuando hablas con otra persona no le vas a decir A de Antonio, E de España, M de Madrid. Cuando hablas con una persona de otro idioma, lo ideal es que todos usemos el mismo lenguaje. Cuando hablas con una persona de otro idioma... Y tienes que deletrear. Ah, y tienes que deletrear. Vale. Entonces la mejor manera de deletrear es, en vez de decir A de Antonio y no decir... Y además para no decir M de... No, no dices M de, dices directamente la palabra de la M. Aparte que normal... Uy. Dices directamente la palabra de la M. Es que para que no nos vean por YouTube se me ha escapado el guilaje. Estaba jugueteando con el boli y de repente se le ha ido a tomar por culo, sí. Aparte de que dices directamente la palabra, tienes que pensar qué palabra decir. Porque si dices M, lo primero que se te viene en español es M de mierda. Cosa que no debería decir en ciertos contextos. P, la P. Entra la risa, pero no puede decir P de puta. ¿De puta? ¿Puta es la primera vez que se te viene con la P? Dime una palabra que se te ocurra con la M. Con la P, con la T. Dime una palabra que se te ocurra con la T. Tonto. Por ahí, idiota. ¿Pero con la P no se te viene de antes polla que puta? Tampoco. Puede ser, pero tampoco vale. Bueno, vale. Yo creo que se me viene de antes puta. A mí, a mí, a mí se me venía Pamplona en realidad. Ah, bueno. ¿Y con la M? Con Madrid. Bueno. Hay casos que para no te... Si estás nervioso, si no quieres... Entonces, alfabeto internacional, que es Alfa Bravo, Charlie, Delta Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Julieta, Kilo, Lima, Miguel, Noviembre, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniforme, Víctor o Victoria, Whisky, X-Ray, es el único... Radio X. Ay, no me acuerdo de la Y. Y la Z es Zulu. Yankee. Yankee. Pues eso sirve porque es muy fácil de entender. Si yo te digo Zulu, es muy difícil que lo confundas con ninguna otra letra. Aquí está. El que envié yo al grupo es muy chungo porque dice Zu. Por ejemplo. Tu nombre. Con el que envié al grupo sería ROW, UEJA, BRAVO, AI. Claro, AI, ¿qué cojones es? AI. AI, ojo. Sí, pero... Ah, AI. Es una palabra de mierda. Pues es gracioso al alfabeto fonético que envié... ¿Y cuál es la E oficial? ECO. Sería Romeo, Óscar, BRAVO, ECO. Mucho mejor. Sí. Pues hay que aprenderse al alfabeto internacional de memoria, hay que decirlo con el padre nuestro. Tampoco nos calentemos. No me sé si... Pero, ¿y esto qué tiene que ver con el ruido? Y con la redundancia, porque aquí no hay redundancia. No, pero esto es para luchar contra el ruido. Aunque haya mucho ruido, no sé qué, es muy fácil entender Zulu. Se entiende muy bien. Es muy fácil entender Uniform. Se entiende muy bien. Vale, pero entonces lo de la redundancia dijiste... Eso decía, que no es solo redundancia, es dar más información de la necesaria. Que eso a priori podría ser redundancia. Porque no dices U, no dices U. Dices, Uniforme. Le das mucha más información. Ah, completamente. Que luego atraduces. La cosa es que muchas veces, sobre todo ahora que trabajo frente al público, sobre todo cuando hay una exposición un poco ruidosa... Es que esto, ahora, o sea, cuando acabes de esto, te tengo que contar yo. Pero tú me lo estás contando desde el enfoque de la comunicación, como te lo enseñan en la carrera que hiciste de marketing, ¿no? En la de publicidad y marketing. Sí, publicidad y marketing. Y luego te lo voy a contar yo desde el punto de vista de la comunicación de telemática, como me lo contaron a mí en la asignatura de redes en informática. Bueno, sabes que se ponía el... que había a veces bits de compensación y así. Bueno, la cosa es que muchas veces cuando alguien me dice... Voy a poner un ejemplo tonto, que en el trabajo en que se me hizo mucha gente, ¿tenéis baño? Si digo, sí, no, hay mucho ruido, pues no me oye. Entonces yo siempre repito, tenemos baño. Bueno, quedamos el día 16 y digo, el 16. ¡Ah! Siempre repito las cosas, repito la palabra para afirmar, porque así es verdad que en texto aquí lo he puesto... Esto viene porque lo tuve en esta conversación en texto. Y yo me dijo, quedamos el 16 y dije, el 16. No, dijiste 16. Eh, sí. Dijiste solo 16. Te da igual que sea el 16 y yo puse 16. Si me dices el 16, no me habría sonado raro. ¡Ah! Pero si pones solo 16, digo, este lado nictus. Pues será porque estaba repitiendo la palabra para afirmar, para confirmar que sí, que ese día. Igual que muchas veces me dicen, ¿te pongo un café? Un café. Repite es para afirmar, para que se entienda bien. Sí, sí, porque además... ¿Se puede hacer fotos? Se pueden hacer fotos. No dice sí, se puede hacer fotos, sin flash. Sí, sí, porque esto es lo típico de que tú pides eso. Has pedido un café, te han entendido un té, por ejemplo. Y cuando te preguntas y tú dices, un café, si te había entendido un té, dices, perdona, un café, no me habías pedido un té. Y ahí, efectivamente, es comunicación eficaz. Me gusta... Por eso puse 16 en la conversación esta. Ya, te faltó el artículo. Te faltó el artículo. Pero sí, sí, me gusta, me gusta el tema. Y esto mismo, claro, este problema lo tenemos en una comunicación efectiva entre personas hablando, pero también lo tienen todos los aparatos electrónicos que se comunican mediante cables por internet o mediante señales de radio o de Bluetooth, sea lo que sea eso. Que Bluetooth creo que son señales de radio también, ¿no? De una frecuencia determinada. Es una frecuencia que a lo mejor no está en el espectro de las que llaman de radio, pero será otra. Yo no sé por qué son tantas historias. Es decir, por qué dicen, usamos esta y ya está. Pues a lo mejor para él no se choqueó unas con otras. Sí, bueno, sí, pero dicen, bueno, pues vamos esta, pues vamos la siguiente, joder. Y así vamos hasta que se acabe. Bueno, bueno, total, que la comunicación, como entre máquinas y entre cacharros que se comunican a través de internet, por ejemplo, es una comunicación que no es fiable, desde luego. Se te puede ir la conexión con el Wi-Fi, se puede caer un nodo y quedarte sin internet. Bueno, ¿cómo sabe un ordenador cuando la información que ha recibido es buena o no es buena? Pues es muy curioso y muy inteligente. Os voy a contar la versión sencilla y resumida, porque sobre esta idea se han iterado mil veces y se han metido muchos más artefactos. Se ha construido sobre esta idea muchísimo y a día de hoy lo que os voy a contar no es literalmente así, ¿vale? Pero es la base para que se entienda. La cosa es que la información se mande en paquetitos. Si yo te voy a mandar a ti un email, por ejemplo, yo no te mando un email en un paquete, sino que el email se descompone en los paquetes que haga falta del tamaño del que sean los paquetes. ¿De cuántos son los paquetes en esta red? Bueno, pues en esta red los paquetes son de un K, por ejemplo, me lo invento. No tengo ni puta idea de qué tamaño son los paquetes. Y toda la información del email se va troceando en esos paquetitos de un K hasta que has hecho todos los paquetes y se van mandando en orden de uno en uno. La cosa es que tú puedes recibir cualquiera de esos paquetes mal. Y si lo recibes mal, primero, ¿cómo sabes si lo has recibido mal? Pues la forma de saber si lo has recibido mal es porque cuando se forma ese paquete se aplica una fórmula a toda la información que contiene ese paquete y se saca un checksum, como una especie de código que si la información que hay ahí dentro no es del mismo tamaño y exactamente los mismos caracteres... El checksum MD5. Sí, claro. El MD5 no sé lo que significa. Pues es una de... No sé si es la técnica o si es la compresión pero sí, sí, es básicamente aplicar una función a un texto, tú imagínate que tienes la frase Eugenio alegremente estafa a los murcianos con una copia de una llave. Esa frase, imagínate que la función sea vamos a sumar por cada letra dependiendo del orden que ocupa en el abecedario un número. Entonces la A sumaría 1, la B sumaría 2, la C sumaría 3 por ejemplo, me lo invento. Y coges todos esos números y los sumas y entonces el total de esta frase da 237.024. Es un número que es muy difícil que de exactamente ese mismo número otra frase que no sea esa. Por lo tanto tú en el mensaje mandas ese código acompañado del texto. El ordenador que lo recibe coge ese texto calcula aplicando la misma función ese número y si coincide con el que venía en el propio mensaje asume que el mensaje es íntegro y lo ha recibido correctamente. Y si no es así lo que hace es que lo vuelve a pedir. Vuelve a pedir Oye, el mensaje tal, el paquete este no me ha venido bien. Vuelveme a mandarlo. Con ese método te puede enviar anagramas si no sabes cuál es el bueno. El checksum probablemente. Sea más complejo, sí. Sea más complejo. Utilizar funciones que no... Que sea muchísimo, muchísimo más difícil que por error coincida. Por supuesto, por supuesto. Esto no es una broma. Pero con ese método. Pero es curioso como... Es muy interesante eso. Había... Algo estudié que se ponía al final de no sé qué se ponía un bit de confirmación y no sé qué también. Que supongo que vendrá de eso pero más antiguo porque además yo estudié informática en el año 2000 poco. Bueno, lo que te estoy contando es del 2000 poco, efectivamente cuando en la asignatura a redes que teníamos dos redes y redes dos pero en realidad no nos enseñaban tanto cosas de cómo funcionan las redes actuales. Eso bueno, pues en las prácticas sí que te montabas una red y hacías cosas un poco más actuales pero la teoría era sobre el fundamento sobre la historia sobre cómo nacen estos conceptos cómo nace la comunicación y no es... O sea, no era lo más avanzado y lo más último sino más para que entiendas el concepto básico de cómo funciona la comunicación. De... Pues por ejemplo las IPs que son tres números, punto tres números, punto ¿sabes? Esas IPs de dónde vienen esos números que... porque están separados por puntos que significan que... que son... que es un DNS que son servidores de red que son los que traducen estas IPs numéricas que nosotros como humanos no nos podríamos aprender y las traducen en nombres. Facebook.com Facebook.com es un numerito que el DNS al que tú te estás conectando te lo está traduciendo en un nombre para que tú puedas acceder por nombre a ese servidor. Esto cuando se lo explico a mi madre y a mi hermana para intentarles hablar de la diferencia entre buscador y navegador siempre les digo que es común y como tu agenda del móvil pero en vez de ser tuya la tiene todo el mundo. Accede a ella entonces me pone el numerito entonces me pone el numerito y dices mamá pero claro mi mamá para mí es uno para ti es otro entonces aquí se pones Facebook Facebook es el mismo para todos así que es una agenda que está por ahí la tiene en un ordenador y tú la visitas. Este número de teléfono corresponde a este. ¿Y con eso te entienden? No me entienden nada porque no quieren entender no me ponen la menor atención pero si no lo entenderían y de hecho también les digo y podéis memorizar la DNS de Google 8 8 4 4 8 8 8 8 en la primaria 8 8 4 4 en la secundaria pues si falla la primaria no se lo aprenden con lo útil que es con lo útil que es saberte el DNS de Google claro porque cuando falla cualquier cosa dices pues pongo el de Google a ver esto me recuerda que ya lo hemos lo hemos mencionado en otros programas pero hasta qué punto es útil aprenderte el DNS de Google de memoria y hasta qué punto es útil saber buscar una solución a tu problema en concreto que te llevará a una página donde alguien te diga si tienes las DNS mal pon la DNS de Google aquí si la DNS ya está en el falla pues necesitarás las de Google ¿y cómo sabes dónde ponerla? me llamas el otro día escuché ¿de dónde viene la expresión? ¡Olé! anda o tú ¿de dónde? no es de café o leche en francés café olé ¿no? sí, perdón que no es olé es auleit claro madre mía hostia acabo de pillar el chiste de la peli de Top Secret de Top Secret es que no desconoció lo de café olé claro café con leche en francés toda la vida escuchando esa mierda y no sabía dónde venía perdón puntos franceses vale pues de Alá 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 o sea se dice se dice se comenta se rumorea estas cosas no se está seguro que pues cuando estuvieron los moritos aquí en la península decían que la gente pues igual que los andaluces dicen el duende es que tiene el duende para cuando alguien canta bien o toca bien o tal que tiene gracia tiene salero pues ellos lo atribuían a dones divinos a que era Dios a través de esa persona el que estaba haciendo ese arte o sea que el arte no venía de la persona sino que venía de Dios de Alá y entonces por eso gritaban Alá Alá para decir que pues igual que cuando se dice Jesús va a sacar el demonio del cuerpo cuando estornudas pues una cosa parecida ¿qué te parece? me encantan las malas traducciones estas palabras que se meten por malas traducciones como gringos que sabes que viene de que los mexicanos quieren echar a los ah no que los americanos a los marinos americanos que estaban vestidos de verde y decían que se fueran a la mañana y aparen cartes con el green gold o en argentina los ingleses decían que tenían miedo de las pulgas y entonces se acercaban perro decía fear of life fear of life y de ahí viene que los argentinos ya ven los perros firulais eso te lo había oído pero la primera noticia de que los perros o sea los argentinos llaman los perros firulais la tengo de ti me parece un hombre maravilloso para un perro ese o josemaría a mi todavía me gusta mucho josemaría para un perro sobre todo para un carlino no sé lo que es los perros estos feos que tienen cara como de humano el de men in black es el típico porque además hablaba el de men in black por eso es muy característico pues a mi has dicho te gusta josemaría si a mi me gusta más josemaría me inspira más a casposidad me inspira más a señor que vota el pp de hecho si tuviera yo te conozco con josemaría que me quedé bien y tenía un amigo que se llama josemaría josemaría si nos oyes yo te sigo queriendo mucho pero se radicalizó mucho y no es que se radicalizara yo dije mira yo no quiero que mis ideas que nuestras ideas nos separen llevamos siendo amigos 20 años pero no se radicalizó empezó a ser muy agresivo y muy insultante dije hostia y ya nos separamos nuestros caminos recoleció esas ideas y las mías siempre han sido radicales es una pena que la política separe amistad sinceramente si a mí yo se lo dije cien veces prefiero no volver a hablar contigo política que es que yo quiero ser tu amigo porque te quiero y te aprecio de mitad de mi boda no vino aunque hay un buen nombre para un caballo también es jose luis era como se llamaban mis caballos en el red de ardente con jose luis jose maría y maría jose yo ya te conté como llamé a mis caballos en la celda ah si pero no me acuerdo eran eran berto bárbara y adam ah si por berto romero bárbara straysan y adam driver por la gente con cara de caballo con gente si con una con una napia muy equina pero no era la straysan era la straysan la que tenía si hombre barba straysan barba straysan tiene un napión que flipas ah puede ser es que la que tenía cara de caballo era Sara Jessica Parker es verdad podría haber puesto Sara también si ahora es que Sara hay más Saras pues ya sí no la termina de Nach ah Sara termina de Nach no vale es verdad que Sara Jessica Parker es muy caballuna si joder que es caballuna es muy caballuna hostia puta que lo de Olé me lo apunté porque sabes quién sabes quién lo contó sabes dónde lo vi y por qué te lo lo contó Eva Longoria ah Eva Longoria que primero no sé quién es está confundiendo con Sofía Vergara pues es otra parecida o sea quiero decir otra parecida en el sentido de que se ha hecho famosa en Estados Unidos como personaje latino de una serie en este caso era de Mujeres Desesperadas era la la bajita hispana con mala leche con mucho brío confundo Mujeres Desesperadas con Sexo Nueva York con las Chicas de Oro hostia tú me gustaría ver las Chicas de Oro a lo mejor la han envejecido bien el principio de la envejecida de puta madre tiene toda la pinta de que las Chicas de Oro han envejecido bien o sea no ellas sino la serie sí probablemente sí de hecho es más te recomiendo la versión española que era con con nuestra querida Vallisoletana Concha Velasco ¿era la que doblaba? no 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 que hicieron una versión aquí en España hostia con actrices con actrices de aquí a mi mujer ha envejecido peor me hizo mucha gracia cuando se murió la última de las Chicas de Oro a peor no podía ir también te digo seguro o sea quiero decir no no la versión original con la versión española que sí que podía ir a peor evidentemente digo que no podía envejecer mal la versión española puede ser puede ser que no se ha mantenido en el tiempo intacta es lo mejor que se puede decir de esa serie me hace mucha gracia cuando salió cuando la mujer de la última de las Chicas de Oro que vio hasta hace Betty White creo que se llamaba no sé el artículo de por qué no sé quién qué hábitos tiene para vivir hasta los 100 que no sería para los artículos se murió unos días antes de cumplir y no es la gracia pero si es todos los artículos que dicen porque había hasta los 100 no sé si es unos días antes has huido hasta los 100 sí es cierto pero sí es cierto me ha quedado muy bien esa mujer pues un saludo a Balongoria que nos oye ya Betty White que nos oye desde el cielo te voy a contar una anécdota que espera un segundo que lo tenía yo que tener sí es que esta semana han pasado cosas muy graciosas en el en los grupos de Telegram de de Frikis donde mis Frikimigos como dice Ana Ana los llama mis Frikimigos y han pasado cosas graciosas que quería traer por ejemplo que lo tengo aquí apuntado me estuve riendo un ratazo el otro día un chaval del grupo dice pone estaban hablando de no sé qué dice joder la novia cuando te dice tal y contesta este novia dice ese Pokémon no le he capturado todavía carita triste haciendo típico chiste ¿no? claro se pone a los otros que están en la conversación que son típica buena gente que no les gusta ofender no les gusta quedar mal son gente buena que se preocupa pues empieza a poner mensajes de tener novia está sobrevalorado tío no te preocupes bueno si la mayoría de los que tienen novias seguro que te envidian otro dice no ya te llegará contesta el tío cabrones que es un chiste gamer no os compadezcáis me dio la risa tonta tío porque me imaginaba el pobre hombre diciendo pero hijos de puta me pongo a hacer un chiste y os pensáis que estoy aquí jodido mirando por la ventana la vecina soñando con ligármela hablando de la vecina está limpiendo el cristal joder ves 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 no sabes no sabes si es el vecino por eso es un trapo no porque viste antes la mano y era mano de vecina el brazo de chica ojo del señor tiene brazos de chica también pasa en brazos de nena raquítica a lo mejor es el señor Barnes ay odio la gente odio a la gente que tiene partes del cuerpo del sexo que no corresponde si esto del cuerpo muy bien pero que esos hombres con manos de chica o con pechos de chica o esas mujeres con cara de hombre que si se han cambiado pues muy bien porque has cambiado todo pero está eso a medias a medias porque te lo ha dado a la naturaleza que es peor te lo ha dado Dios pies de hombre toma mujer jódete es verdad si te operas todo el cuerpo o sea te operas todo el cuerpo y te haces no te puedes operar solo los pies para no tener es que yo una vez bueno chicas de preenpecho que está muy bien por supuesto es muy respetable pero me chocó porque no estaba acostumbrada sigue sigue perdona que te he interrumpido es que me gusta quedarme callado y ver como tú solito cuando te metes en estos charcos te vas metiendo cada vez más cada vez más y como tienes esta compulsión de que no puedes aguantar el silencio empiezas a hablar y secas otra y es que es tiempo perdido las espaldas de hombre sin embargo quedan bien en chicas también pueden quedar bien depende podemos decir que no eres el mayor fan de los e-mail sí, sí porque esas han operado y han dicho quiero tener el cuerpo así si está bien si lo haces tú está bien pero si te lo da el dios es como la gente que tiene o sea si tú te haces un tatuaje en la cara te tatúas mamá pues me puede parecer regular pero es tu decisión pero de repente a veces coge dios y te dice te pongo que una mancha en media cara pues por supuesto te voy a respetar pero estás jodida jodido pero entonces ¿qué quieres decir? que si alguien se tatúa en la cara ¿te parece mejor que si de nacimiento tiene? no, es que me parezca mejor es que entiendo estás jodido pero te lo has buscado tú está bien o sea es tu decisión yo la respeto si te lo ha puesto dios también te respeto porque joder es pobrecito de ti pero estás muy jodido porque tienes aquí una mierda que no te gustaría tener me acuerdo una vez que una amiga de mi hermana me dijo que le arreglara con photoshop una foto que salía muy mal para un currículum y tenía una verruga muy grande en la nariz en el labio tipo sindicraft pero sin ser sindicraft y fue lo primero que quité evidentemente sí, pues sin negra formal sí y se ofendió la hostia porque le quitas el verrugón hombre es que es que a ver pero no quieres que te la arreglase joder es que quitarle una verruga que es parte de su cara es como si dices venga te voy a arreglar recortas la cara de de joder la que he dicho antes que ya se me hizo de balongoria y le pones la cara de balongoria en su cara es un poco eso no tengo en mente de balongoria pero seguro que mejoraba y es que eso está pues esas chicas está jodida porque dios ha dicho te pongo al decir dios me refiero a la naturaleza te pongo esta mierda aquí no como si fuera un ser consciente de naturaleza ya me entendéis estoy hablando metafóricamente entonces la chica ya está jodida por sí si coge ella y dice me voy a tatuar aquí un luna digo vale pues te lo tatuas te voy a tatuar con pelo si quieres allá tú pero tener el tatuaje la verruga con pelo aquí por la naturaleza pues pobre de ti joder es como el que lo hace cojo pues pobre de ti joder no digo que te vaya a respetar menos pero me da pena me gustaría que pudieras correr pero el que se corta una pierna voluntariamente digo bueno también estás jodido de hecho creo que también estás jodida la cabeza pero lo has querido tú eres libre de modificar tu cuerpo como quieras creo que no acabo de entender cuál es el bottom line de esto o sea cuál es el fondo o sea que es mejor o peor una cosa que te parece mejor o peor que no cuál es el punto el punto es que hay mucha gente que decide hacerse cambios en el cuerpo que a mí me parecen muy jodidos como esos que se ponen un hueco en la oreja gigante por el que puedes meter los delatadores eso a mí me parece muy jodido no me gusta nada pero es tu decisión muy bien pero hay gente que tiene cosas no normativas en el cuerpo por accidente de la que seguramente les parece o sea muchos están muy orgullosos lo que sea y dirán yo lo tengo porque es mi personalidad tener la verruga con pelos en la nariz pero habrá otros que digan joder ojalá no hubiera salido esta verruga con pelos y eso me da mucha penita porque a mí me ha tocado la lotería genética y entonces veo o sea pienso joder si yo tuviera esto estaría muy jodido en tu lotería genética también tienes problemas por ejemplo tienes unas orejas extrañamente pequeñas sí lo sé también tengo más problemas que no solo es tengo la espalda hecha de cisco tengo escoliosis en dos planos distintos pero eso en las fotos no queda mal lo de las orejas sí tengo condromalacia rotuliana te quiero decir ya estamos hablando de quedar bonito en una foto sí sí con Photoshop la tengo ahí un poco así pero bueno muchos problemas la vez no salta tanto me gustaría tener más musculatura ¿para qué? hay un hay un tionista luego lo comparto que hace unas ilustraciones de la hostia de animales mira que normalmente odian los furros estas cosas pero este no es el típico furro que te pone una chica o sea una chica un zorro con cuerpo humano y pretende ser sexy que yo me muero del asco y no sé qué cojones le pasa a la gente en la cabeza este es un animal antropomiz antropomorfo sí pero con aspecto de ser un personaje de dibujos de la hostia y o sea de luz es un león súper musculoso con una chaqueta así puesto como si fuera pero dibujado en plan realista sí bastante realista o sea como si fuera un cg más bien como si fuera sí pero sí pero el dibujo no es 3D vamos a ver el estacho no se ha dicho en 3D de hecho creo que está hecho con inteligencia artificial pero mola la hostia y como los llamadas porque me resulte sexualmente atractivo mola la hostia porque joder molaría ver peleas de estos por ejemplo cuando te pregunto cuando aclaras varias veces que algo es que no es porque te resulte sexualmente atractivo crees que el mensaje que le llega al público es más o menos efectivo es decir si tú si tú hablas de unos leones mamadísimos dibujados y no mencionas en ningún momento que te puedan parecer sexualmente atractivos tú crees que alguien estaría pensando a este cabrón le ponen los leones mamadísimos yo antes pensaba que no pero desde que entré en Reddit y más ahora con la inteligencia artificial que el 99% por alguna puta razón son gente de anime en pelotas de anime que yo entiendo que haya gente en pelotas vale puedo entender pero por qué todos son manga por qué la gente se excita con el manga y montón de furros también que por qué la gente se excita con eso entonces cuando empezamos a hablar en cualquier sitio o en Reddit cuando dices mucha gente ya te dice eres un furro y digo cojones que no que no me excita entonces prefiero aclararlo para que quede claro que no me excita eso ya que el excite es muy respetable también y para mí no pues volviendo al tema de la comunicación el contexto en este caso me parece la clave yo creo en el contexto de este podcast y los oyentes que tenemos que no creo que ninguno haya visto jamás un dibujo de un furro desnudo pues qué suerte porque no entré en Reddit ni en Internet ni en Twitter de artístico yo creo que el 99% de la gente del mundo y en concreto de la gente que escucha este podcast nunca ha visto un furro desnudo ¿vale? yo por ejemplo nunca he visto un furro desnudo no sé en qué foros sí sé en qué foros pero bueno pero en Reddit no hay quien más allá en Reddit artistas que sí sí Reddit y 4chan que te metes tú no compares a Reddit con 4chan hombre bueno total mi mi lo que quiero enfatizar es que cuando tú fuera de contexto te esfuerzas en aclarar algo el mensaje que llega a lo mejor es justo el opuesto ¿qué? ¿me gustan los animales? si tanto te preocupa aclarar que no es que te esté poniendo cachondo un león cachas queda raro que lo aclares tantas veces entonces lo que da que pensar es que a lo mejor hay algo que ocultar ahí no me importa que la gente piense que me pone cachondo el cachas vale pero si el león porque eso porque es que esa gente roza la zogofilia que está mal la cabeza esa gente yo creo no lo roza o sea están de lleno no porque se supone que son antropomorfos el problema con los animales es que no pueden consentir si pudieran consentir no habría problema se supone que el furro puede consentir dado que es un animal antropomorfizado cuando la gente es que no pero ni siquiera no me estoy metiendo en sitios raros en Mary Station también cuando salió el Star Fox el Star Fox que son muñequitos de peluche y de repente empezabas a ver y dices bueno he hecho un fanfic y dices hostia puta en Mary Station en mil sitios así en forocoches un fanfic pero que fanfic pero que esto es porno de mierda o sea tu problema es que te metes en forocoches no pero pero en mil station Vandal en red supone que son sitios de los fanfics los artes estos de fans como se llaman esos si fanart fanart ah he hecho un fanart dices a ver en Deviantart por ejemplo dices a ver la gente que está en fanart que ha hecho de esta cosa que me gusta de Star Fox de otra cosa que usaba un animal que también se hizo famosilla bueno te cuento la película esta de fascistas de no creo no política aquí la de poli poli la de la conejita esa que se hace amiga de un zorro politopía o algo así poli que hay una oveja también joder zootopía y su mensaje tan peligroso eso es una peli de animación de Dreamworks si si pues voy a ir a saber un fanart que tiene un mensaje muy peligroso ahí metido mucha gente me ha dicho no ves aquí una cosa muy rara si la veo si está muy clara con Space Jam también había una conejita en Space Jam que le cambiaron el diseño lo lavani si le cambiaron el diseño porque decía que había gente que decía y había gente que decía ah he hecho un fanart y el fanart bueno aparte que ya conoces la regla 34 si 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 pues o sea conozco conozco el concepto de la regla 34 por ti y por otro de generado que hay en otro grupo no vayas son las reglas de internet hay muchas reglas no solo estaba 34 yo solo conozco la 34 es que es la más famosa cuáles son las otras o sea apúntate apúntate en tu librerética nos tienes que traer un día las reglas de internet que yo no tengo ni puta idea de cuáles son bueno eso es muy fácil buscarlo y luego es leerlo nada más ya bueno pero prepáratelo un poco cabrón o sea ni que sea tener la página buscada para que vayas a tiro de hecho por eso antes cuando estabas hablando estaba mirando el móvil porque jajos no sé si voy a hablar de esto y lo voy a tener buscado porque lo tenía buscado de antes pero lo cerré sin darme cuenta pues voy a contar ya o no es que esto lo tenía que he escrito relacionado con lo que acabo de contar del cabrón es que es un chiste gamer no me comparezcáis que cada vez que lo leo me hace gracia todavía y relacionado con eso es que el otro día en un grupo de estos un chavalico joven que es Alex que yo sé que no escucha esto porque no le he contado que existe este podcast pero ha venido invitado a nuestro podcast de Ya Llega Fapasta en el que el que publicaremos ayer Alex Blackonec o algo así no otro Alex Roger ah ese no me me llama la atención no sé por qué como que lo hubiera oído antes bueno el caso es que este chaval el día que además el día que vamos a a grabar resulta que pincha una rueda y manda por el grupo de Telegram bueno primero nos mandó a Javi a mí en el grupo que teníamos de quedar para grabar wow mira nos manda la foto de la rueda totalmente reventada la rueda y el caso es que el neumático parecía estaba o sea el desgaste del neumático no parecía que estuviera muy gastado o sea que no sé no sé cómo reventó así pero una reventada de estas de la hostia y claro y el tío escribe algo así como ¿quién cojones sabe cambiar una rueda? y Javi y yo que somos de la quinta que somos la cara estás poniendo decimos hombre Alex pues a lo mejor tendrías que saber cambiar una rueda si vas con el coche por ahí si es conductor es una de las cosas que deberías saber el caso es que luego se fue al grupo principal lo contó por allí e hizo una encuesta y dijo venga contestad honestamente ¿cuántos de vosotros sabéis cambiar una rueda y alguna vez lo habéis hecho? y me sorprendió ver que la mayoría de los que contestaron que no tenían ni puta idea y además están orgullosísimos por supuesto de no saberlo eran chavólicos jóvenes la mayoría entonces por un lado te quería preguntar ¿tú sabes cambiar una rueda? no tengo ni idea me lo imaginaba a ver supongo yo sé que es metes al gato pero no sé exactamente dónde levantas el coche pero claro no sé si lo puedo el coche lo levanto más allá luego ahí está el tonillo este que es con forma de L porque puedes hacer más fuerza porque tienes más palanca quitar los cuatro tornillos o más tornillos no sé más a lo mejor supongo que dependerá del modelo del coche quitas la rueda pero no tienes que quitar toda la rueda o basta con quitar el neumático y sé que la rueda de repuesto no es igual que las ruedas normales o sea no puedes decir tengo otra rueda aquí y la cambia hasta tiro millas y metes la otra pero sé que tienes que tirar porque lo he visto pero no sé exactamente si tienes que apretar alguna palanquita si tienes que empujar más o menos etcétera o sea yo creo que podría sacarlo con un vídeo de youtube has estado más o menos cerca en todo primero el gato es muy importante donde ponerlo porque si no lo pones en la parte que está preparada del coche para que lo pongas puedes reventar el coche pero bueno eso tiene una muesquita y está ahí marcado es bastante fácil el principal error que es el que cometió también nuestro amigo Alex Roger es que las las tuercas los tornillos de las ruedas hay que aflojarlas antes de levantar el coche no después ah porque están duras fíjate que sorpresa están duras pues sí hay que aflojarlas lo primero y sin quitarlas porque si lo intentas hacer después puedes desequilibrar el gato claro o sea cuando o sea tú piensa que tienes que hacer mucha fuerza y como tienes que hacer mucha fuerza vas a estar moviendo el coche si el coche está apoyado en las cuatro ruedas no pasa nada porque se mueva pero si el coche está apoyado en tres ruedas y un gato pues sí pasa porque lo muevas porque además lo estás moviendo precisamente del punto que más le afecta al gato que es el que más cerca está entonces sí hay que aflojarlas antes de levantar el coche buena idea y bueno sí luego lo que o sea para acceder a los tornillos pero le tienes que quitar el tapa cubos el tapa cubos sí y los quitas quitas la rueda entera evidentemente o sea la rueda tienes en el repuesto es una rueda entera con su neumático todo hinchado lo que pasa es que ¿qué pasa? pues que no tiene bien la presión de aire aparte de que suelen ser de menor calidad porque no te ponen una rueda igual de buena que las cuatro tal pero un coche para ir bien las ruedas de adelante donde está el peso del motor llevan más presión que las ruedas de atrás entonces esta pues va a llevar muy poca presión y te sirve para tirar hasta una gasolinera o algo así o hasta un tallero o lo que sea pero vamos no es como para que la dejes puesta y digas bueno pues aquí está pero bueno bastante cerca bastante cerca la cosa es que yo me quedé preguntándome y te voy a preguntar a ti porque porque tú tienes carnet de coche sí solo que no has cogido el coche en tu vida en mi vida bueno sí a lo mejor he conseguido unos 60 kilómetros en mi vida y todos por ciudad no no he ido hasta a Simancas wow vale vale pero entiendo que te estás refiriendo una vez sacado el cartel sí claro claro las plantillas no han tocado en mi vida ¿cuántas plantillas tú has de hacer? no me acuerdo pero muchísimas de hecho me hice bastante amigo del del señor que me decía era un tío muy majo y siempre me decía tú te ríes de ese porque tiene un pediente a nariz pues él se ríe de ti porque no lo tienes y también me decía podría estar aquí con una rueda y estoy aquí contigo y también me decía para 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 deja pasar deja pasar a esta chica entonces parábamos y decía pero me daba tiempo para pasar y dije sí sí pero mira que buena está ¿quién te dejó pasar? os llevasteis muy bien sí no era un tío súper gracioso os llevasteis muy bien tenía apuntado por ahí sabiduría de universidad de tu escuela pues 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 cuando quieras además creo que los tengo muy a mano cuando quieras nos lo traes que podría ser perfectamente ahora hombre no le tengo tan localizado pero a veces viene a la exposición y le veo y le saludo y digo hombre y sé que mucha gente se quejaba de él porque decía que era muy agresivo y a mí me parecía un tío más agradable ah fíjate pensaba que iba a decir misógino no no ese era un chiste que me hacía a mí porque sabía que a mí me lo podía hacer hombre no creo que eso hiciese a todo el mundo hoy nos corta la calle y otros días nos cortarán las cabezas decía buenísimo salud dinero y amor no tengo ninguna de las tres cosas estoy preparado para la vida moderna tengo aquí apuntado también pero eso que son ¿entrías de tu antiguo blog? ¿dónde citabas a tu profesor de escuela? sí qué grande estoy pensando Uge que cuando hagamos el año que viene si seguimos con el podcast la segunda temporada pues ya podemos empezar a traer a invitados no solo a invitadas y a lo mejor tu profesor de otra escuela sería un gran invitado no tengo tanta confianza y le veo muy de vez en cuando cuando viene no tengo su teléfono ni nada ni quedo con él bueno pero cuando viene la próxima vez que vaya a la segurísimo que no va a querer la próxima vez que vaya a la exposición le tienes que recomendarle el podcast paso uno así es como lo hice yo con Silvia que vamos a quedar dentro de nada paso uno recomendarle el podcast como quien no quiera la cosa la siguiente vez que le veas le preguntas por el podcast es muy mayor y no creo que lo diga bueno tú lo intentas y a partir de ahí lo siguiente es decirle joder pues podrías a lo mejor algún día si te apetece venir echamos ahí una parlada un rato y nos lo pasamos bien que tú eres un tío muy gracioso es que es el tipo de gente que pues es muy difícil que venga pero yo voy a intentar inténtalo inténtalo vale te iba a decir sí perdón cosas que la gente de mi generación normalmente aprendía cuando empezaba a conducir pero que yo creo que a día de hoy los chavales no tienen ni puta idea y tú eres de mi generación pero al ser tan de ciudad probablemente la mayoría de estas cosas tampoco las sepas entonces yo ya me voy olvidando hasta de las señales vale me parece bien el top no es inglés sigo tú sabrías supiste alguna vez o sabes ahora cómo se arranca un coche a empujón es decir un coche que no tenga batería unos tienen que empujar tres personas empujan otra persona está delante y cuando después cuando tiene un poco de velocidad chajeras la llave manteniendo o sea tienes que mantener el embrague eso que tienes que hacer para encender el coche que tienes que mantener el embrague pues así has empezado muy bien y luego has descarrilado sabes que para arrancar el coche no puedes arrancar y girar la llave sin más tienes que tener algo apretado no necesariamente es decir la caja de marchas si tienes una marcha metida intentas arrancar el coche según intentas arrancar el coche el coche tira y se te vuelve a quedar entonces tienes dos opciones una es dejar pisar el embrague mientras arrancas la otra es meter punto muerto y ya está y arrancas normal pues eso y luego ya metes la marcha y corres o sea lo que dices es empujan cuando coge una velocidad tres personas empujan y otra está dentro del coche entonces cuando coge una velocidad pues arrancas vale no no hay que hacerlo no hay que hacerlo cuesta abajo de hecho cuesta abajo es la otra forma de hacerlo yo lo he hecho más veces cuesta abajo que empujando pues como no con el control del coche va como un arranque que uno gire inotada porque esté bueno claro también es verdad que los coches de antes los que no tienen dirección asistida tienes menos problema con con manejarlo con con el motor apagado que los coches con dirección asistida pero bueno en cualquier caso se bloquea el volante pero se bloquea con el contacto lo de desbloquear el volante lo puedes hacer aunque no esté arrancando el coche lo que pasa es que es más duro de mover sin la dirección asistida que los que no tienen dirección asistida el caso la cuestión es la forma de hacerlo es metes segunda segunda marcha no tocas o sea las llaves las tienes que tener puestas como cuando están justo antes de darle para que arranque se supone que tú le das para que arranque está sin batería o por lo que sea no te arranca entonces ahí donde estarías justo antes de arrancar metes segunda y cuando coges un poco de velocidad lo que haces es soltar el embrague y volverlo a pisar entonces en ese soltar el embrague y volverlo a pisar el motor engrana con esta segunda marcha con la velocidad que tiene y es suficiente para que arranque y lo vuelves a pisar el embrague para que no se cale porque si no arranca pero se cala entonces soltar el embrague y volverlo a pisar y así arrancas el coche sin batería tengo coche sin batería y digo llamo al taller esto se ha estropeado la otra forma es no funciona la otra forma es que a lo mejor es que los dos sistemas con pinzas tú coges unas pinzas del polo positivo al polo positivo el polo negativo al polo negativo con otro coche la batería del otro coche y ahí sí ahí simplemente le das a arrancar normal porque si tu batería se ha gastado pero enchufas la batería de otro coche pues es como que pues como que le estás poniendo la batería de otro coche pero esto no lo podrían facilitar esa interfaz ya hace años que lleva así podrían coger decir un cable coges arrancas lo conectas un cable suficiente gordo y ya está pero para eso daría falta corriente alterna pero bueno está la batería ah vale un cable un cable que se enchufa como enchufas un enchufe que tienes unos dos polos separados bueno sí a estas alturas muchísimas cosas se podría mejorar de los coches que llevan así años con interfaz que no quiere mejorar nadie sabe por qué pues porque tampoco es muy necesario o sea que era decir el volante anda que no sería mucho más fácil mejorar podría mejorar mil cosas el volante te parece práctico practiquísimo ¿no te parece mucho más práctico? no 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 ay pero qué quieres ir en un submarino y morirte o sea joder ¿para qué morirme? si no hay presión en serio o sea el volante es como es precisamente para que sea muy 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 difícil hacer mal un giro o para que puedas maniobrar con una precisión de milímetros yo he aparcado el coche un coche de 5 metros lo he aparcado dejando 2 centímetros por delante y 2 centímetros por detrás de los coches eso con un volante menos preciso ni de coña o lo de las luces las luces este simbolito ¿qué significa este simbolito? pues no lo sé podría tener luces no sé qué luces no sé cuál mucho más fácil sí pero si lo pones con letras cuando tú vas a un país que no estés en tu idioma y no conozcas ese idioma no vas a poder manejar ese coche lo buscas en el diccionario lo buscas una vez y ya lo tienes para siempre o el dibujito y la letra en fin si pones el dibujito y la letra todo el mundo va a mirar la letra nadie sabe aprender el dibujito y por lo tanto estamos en las mismas ponerle las cadenas al coche ¿sabes lo que son las cadenas? sí sí se ponen en el suelo se echa un poco así estiradas se echa un poco el coche para atrás y luego se pasan por encima y se atan muy bien muy bien esa la has clavado y si van ¿cómo era el chiste? el negro iba más seguro porque tenía cadenas o algo así no me acuerdo vean chistes racistas sobre estas cosas van un negro y un blanco por la nieve que iba más seguro el negro porque lleva cadenas qué grande circular por hielo cuando hay hielo en la carretera tienes que meter las dos ruedas para que resbalen igual porque si metes solo una resbala más por un lado que por el otro y va se te va el coche vale supongamos que toda la carretera está en hielo entonces ya lo tienes hecho que no está mal lo que has dicho pero es que no era lo que estaba preguntando porque vale pues en ese caso se puede dar y tiene sentido sí lo que has dicho tiene todo el sentido que intentes que las ruedas vayan por el mismo terreno las de una mitad del coche que la otra porque si van a girar a diferente velocidad pues se te va a tomar por culo todo el sentido no era eso que te estaba preguntando cuando vas a circular por hielo ¿cuál es la máxima de cómo hacer para intentar no perder el control del coche? no corras mucho no lo sé no tengo ni idea pues hombre no corras mucho no está mal pero no es la máxima la máxima es llevar siempre la marcha más larga para la velocidad que tengas la más larga o sea en quinta no para la velocidad que tengas de la coletilla para la velocidad vale es decir tú puedes ir a 50 km por hora en tercera o en cuarta pues pones la cuarta o sea la cosa es que cuanto más baja sea la marcha al pisar el acelerador con más fuerza va a mover las ruedas y por lo tanto el problema que tienes es que si las ruedas empiezan a moverse a más velocidad de la que se mueve el coche esas ruedas dejan de agarrar es cuando patina y es cuando perdes el control del coche a ver mira lo del embrague también y lo de las marchas también parece que es una interfaz que se podría facilitar simplificar eso no se puede hacer con un coche automático que deben ser mucho más fáciles de conducir pues pues me imagino que se podrá en el sentido de que podrá haber un botón de conducir por hielo y que el coche ya lo gestiona automático aparte de que conducir por hielo nunca he tenido nunca he tenido un coche automático ni lo he conducido yo tampoco pero conducir por hielo también me suena un poco a las arenas movidizas a la lava o a todos estos problemas que aprendíamos de pequeños vete a tomar por culo ¿te has conducido por hielo alguna vez? pues sí claro bueno en Extremadura a lo mejor no en Extremadura precisamente no he conducido por hielo en Palencia que es donde donde por las noches se llenan las carreteras casi siempre en invierno ¿tú piensas que yo he estado 10 años trabajando en una orquesta? en lugares extremófilos extremófilos sí sí pero por Cervera y por esos sitios en invierno vamos fíjate o por también en Soria hay algunos sitios por los que hemos ido que están un poco elevados que también hay hielo no sé si he visto en la carretera yo no lo he visto en mi vida eso es muy habitual o sea el hielo en la carretera es muy habitual muy muy habitual o nieve o sea la nieve al principio cuando está virgen no pasa nada pero cuando se la ha pisado mucho esa nieve se convierte en hielo ah bueno por la ciudad un poco sí a veces claro de hecho por la ciudad cuando nieva acabas teniendo hielo en las carreteras y hay unas hostias enche para el camino y hecha sal que jode mucho las carreteras es cierto no sabía sí 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 las 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 desgasta entonces se acaban jodiendo tiene sentido eh venga me quedan dos cosas en la que apuntadas ¿sabrías usar tú sabes usar un mapa de carreteras en papel? hostia tendría que localizar donde estoy con los cartellitos que te indican estás en el kilómetro no sé cuánto tendría que buscarlo y una vez buscado tendría que detectar el norte ya he encontrado el norte pues ya pongo el mapa que eso se hace relativamente fácil con el sol y la hora y lo del musgo es una puta mierda eso no funciona y luego ya ahí me situaría y diría bueno pues la siguiente parece que hay una que aquí que llega a la derecha y diría pero vamos muy mal vale aquí es que tú te has puesto en un supuesto que entiendo por qué te has puesto en ese supuesto en el supuesto de me me he perdido y pues yo sé se me ha jodido el móvil por ejemplo entonces tengo que utilizar un mapa de carreteras yo estaba pensando en el caso de cuando yo empecé a conducir no existían los móviles que tenían GPS siempre de hecho cuando tuve mi primer móvil con GPS era una gozada entonces yo tiraba muchísimo de mapa de carreteras la guía CAMSA la tenía en el coche y la he usado a hierro la he usado un montón entonces el problema no era ubicarte de donde estoy hacia donde está el norte no el problema es es continuo el problema es estoy en Valladolid quiero ir a Zaragoza por qué carretera voy o ya no a Zaragoza a un pueblo de Zaragoza entonces la cosa es que estos mapas lo primero que tienes es un mapa general de toda la península donde tienes que localizar en qué página estás tú porque va por cuadraditos claro los cuadraditos se superponen un poco entre ellos y tienes que ir al cuadradito que más mejor te venga para lo que estás mirando entonces primero tienes que buscar la página del cuadradito y además los mapas estos te digo una cosa que es pues si tú dices yo no sé tienes que ir a Talayuela a mi pueblo ¿cómo buscas? ¿te pones a buscar por Extremadura a ver dónde está Talayuela? yo me tendría un directorio exacto digo yo ¿y cómo funcionan esos directorios? por orden alfabético luego te pones está en la página tal o está en el cuadrado tal A G G7 eso eso es lo buscas por orden alfabético ahí te dice en qué página y en qué coordenadas están pero bueno eso es normal eso es de a ti a lo mejor te parece una cosa más normal pero habría que ver un chavalín de estos que no ha usado nunca un mapa físico pregúntaselo a tú que tienes sobrinos adolescentes no conduce ninguno ¿eh? no conduce ninguno bueno pero es para saber usar un mapa yo les hago gincanas para y con coordenadas entonces ahí sí que pueden ah bueno entonces los tienes entrenado y cuando tienen las coordenadas y encuentran el tesorito en cada una con pistas dan la vuelta y ahí y les ponen por ordenes y ahí tienen hacen un puzzle y ahí tienen la finca y ahí viene el mapa del tesoro donde están las cositas perdón es que has dicho un tesorito y me ha sonado muy verde muy verde sí hombre porque muchas veces luego dicen hay que ir a un cara me digo ¿qué esperabas un chavalín de un torre vieja? eso es lo que esperabas sacar de tu gincana no, no da igual el que lo haya entendido que se lo quede última cosa ¿cómo sacas un coche de un atasco? ¿atascado? en un barrizal ah joder espera que se mueva el delante y voy avanzando poco a poco sin pitar atascado en un barrizal ¿una rueda de tu coche se ha metido en un barrizal? eso lo hice una vez y entonces estás tú le das y la rueda patina y no sale sí eso lo hice una vez los coches tienen un sitio para engancharse para que nos enganchen a la urba y tienen también por detrás otro entonces con una cuerda atamos al Suzuki que era el coche que había adelante y luego atamos al otro y pusimos teníamos había no sé por qué por alguna razón porque eso pues como en un videojuego tenías algo y por ahí tiene que estar cerca no puede pues había unas tablas de hierro o no sé unas chapas o no sé qué las pusimos debajo del coche y las metimos un poco en la rueda la rueda según la lanzó la rompió así que buscamos otras que esas sí que funcionaron y ya salió como salió de disparado y casi se chocan pero luego salió bien muy bien muy bien efectivamente te has contado las dos técnicas tienes la técnica del remolque que es que te remolque otro vehículo ya sea un tractor o otro coche un Suzuki en este caso pero esa técnica suele ser más difícil porque para aplicar esa técnica necesitas que alguno de los dos coches tenga una cuerda larga es que uno era montañero claro si es montañero suelen tenerlas porque están habituados a sacar coches de cunetas pero en un coche normal no tienes una cuerda estas lo que sí tienes es el gancho que está muy bien que sepas que tienes un gancho en el maletero del coche que se quita una tapita de adelante y otra atrás donde se enrosca ese gancho y es el del sitio donde se tira para tirar del coche pero la más útil cuando estás atascado en un sitio donde no tienes alguien mágicamente que tenga una cuerda y te pueda sacar es efectivamente poner tablas debajo de la rueda no es más fácil encontrar un coche o una tabla es que tablas te valen cualquier cosa te valen ramas de árbol si ponen las suficientes te vale cualquier cosa que haga que la que la rueda apoye en algo sólido y no en y no en barro es que eso lo he hecho por eso sí bien 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 muy bien Uge te veo mucho más puesto de lo que me esperaban estas cosas la supervivencia te pongo un 6 el próximo día a ver si hablo mira me lo voy a apuntar de jugada escondite vale de jugada escondite para la supervivencia ¿cómo? en reglas de internet y la supervivencia de escondite bueno pues ahora nos cuentas ¿qué más nos has traído? uy tengo 5 minutos pero bueno no mucho no mucho eran dos cosas eran dos cosas la cosa es que una era puede ser más larga y más interesante y la otra la voy a contar así rápidamente que es ¿has leído el niño del pijama de rayas? no claro no pues muy bien muy bien porque es horroroso y mucha gente me ha enganchado no sé qué es súper triste y yo pienso yo no sé mucho yo no soy historiador no sé mucho de la alemania nazi no sé mucho de nada pero me suena que la alemania nazi se hablaba de varias cosas había gente que decía o sea había dos palabras que eran Heil Hitler Heil Hitler y se oía un poco por ahí se oía se oía a veces y la gente hablaba de los judíos y era un tema recurrente sí bueno el niño del pijama de rayas va sobre un niño de nueve años que su padre es un un jerifalte en Auschwitz y el niño por lo que sea yo siempre o sea yo siempre digo esta es la historia del niño burbuja porque el niño por lo que sea no ha ido a hablar de los judíos en su vida y eso que su padre es un jerifalte que vigila Auschwitz el niño a pesar de ser un niño burbuja o sea que de lo mejor son estos estos no lo explican en el libro yo lo he ido suponiendo es un petit sabant porque también tiene con sus habilidades de ninja se cuela entra y sale de Auschwitz sin que nadie le vea que es un petit sabant los autistas estos que tienen que son muy listos en unas cosas y muy tantos en otras ah ok el secuela entra se hace amigo de niño judío que está dentro del nadie le ve colarse nadie le ve entrar nadie le ve salir nadie sabe donde está el niño salvo el niño judío salvo el niño judío de que es amigo que es el otro que también es listísimo porque es el único que le ha visto si que también entra y sale no se entra y sale al final del libro se cambian nos cambiamos vaya puta mierda de cárcel también te digo si si pues por eso digo que el niño o no puta mierda de cárcel o que el niño más listo que entra y sale de este campo de seguridad de máxima la cosa es que además de esta historia el niño hay un momento en el que se va a visitar Hitler al que él llama el furias porque oye algo así le llaman el furia el furias algo así le llaman el furias porque tiene 9 años no pronuncia bien fíjate se pronuncia mal que furia en alemán parece que se dice Wut pero como este autor es inglés pues dice Führer Fury me suena parecido lo cuelo aquí el autor me decía yo este libro lo escribí una tarde digo se nota hijo de puta se nota Hitler unas cosas que decía todo el mundo o sea Hitler tiene muchas cosas que se pueden afear cosas que están feas que no están bien o sea se puede decir que el tío era buena gente era amante de los animales dibujaba dibujaba bien dibujaba bien no estaba mal no mentira tenía cosas buenas tenía cosas buenas era buena buena persona para unas cosas así y para otras no sí para otras era mala una de las cosas que todo el mundo alababa era sus modales que era un tío muy educado muy culto muy tal no culto no educado el caso es que este señor que dice que entraba ahí que ponía los pies sobre la mesa que gritaba o sea digo este no es el Hitler que me han presentado este es otro Hitler este es este es Adolfo que es el primo el primo mediterráneo Adolfo se llamaba ay bueno yo recuerdo que había uno que me cuando yo criticaste el libro me decía pues escribe tú puedes escribir un libro mejor yo me imaginé a este tío que no veía una película veía una película y por mierda que fuese dijese yo no puedo montar una película de 10 millones de dólares así que esta película es buena porque si el criterio para criticar algo es que no puedo hacer algo mejor la verdad es que lo de la gente que cuando tú criticas algo te dice tú podrías hacer algo mejor se podían morir no estaría mal ah si yo si todavía quedaba un montón de tiempo pensé que me tenía que ir ya ay yo he contado esto con prisa pues contalo tranquilamente ah lo puedo seguir contando tranquilamente te tienes que ir a las 11 y media ¿no? claro claro yo pensé que era que me ibas a dar más ya enseguida bueno digo que es el niño burbuja ta 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 pero a ver perdona perdona veo que estás leyendo un texto que entiendo que es de tu de tus es que lo escribí hace tiempo y no sé por qué me he acordado hace poco porque si porque esto ha anunciado la película no sé dónde ah vale vale entonces estás releyendo la disertación que hiciste para volver a la estoy contando por encima porque luego he pensado que tampoco era tan interesante de momento me está gustando mucho el libro está mal escrito mal escrito un parrafito pues no tardes repuso la niña con brusquedad entre paréntesis un paréntesis es la aceptación tácita de un fracaso lingüístico o sea hay que evitarlo siempre que puedas hostia porque estás diciendo no sé cómo puedes estar sin paréntesis el padre de la vecina está jugando fuera que lo sepáis aparte de eso bueno vuelvo a leer el párrafo pues no tardes repuso la niña con brusquedad paréntesis a diferencia de Bruno ella nunca se había parado a pensar que María era una persona con sentimientos igual que los demás digo vale esto es me aclaras esto pero yo no tengo 9 años el niño el protagonista tiene 9 años pero me estás tratando a mí como si el niño tuviera 9 años como si el lector de este libro tuviera 9 años joder ya he pillado que la niña está siendo mala con con la tal María esta cojones ¿por qué me lo pones a mí? no me trates a mí como un niño no me cuentes bueno podría ser que el autor pensara que al ir sobre un niño de 9 años el público podría ser también de 9 años eh o no 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 este libro han leído mayores y además hablar de Auschwitz y cosas así un poco de una manera un tanto pero sí podría ser porque fíjate de otro párrafo los mayores ya no tenemos amigos imaginarios dijo la niña momentos antes de entrar en su habitación y ponerse a hablar con sus muñecas y ese tipo de humor que tiene pues a lo mejor sí que es para un niño de 9 años pero el libro a priori no está orientado para niños de 9 años y se vendió para gente mayor ¿en los libros hay un Peggy? ¿una recomendación de edad? no sé si está tan pensado ¿te has metido a conocer a la página de Peggy al ir sobre un videojuego? porque te detalla muy bien cada cosa y me gusta muy impuesta y me fastia con la gente dice es que me gustaría que me dejes este juego y digo pues lo hay ya lo hay claro de hecho Peggy es uno que el Peggy es el europeo si no me equivoco luego está el el americano que es el bueno no me acuerdo como se llaman pero vamos que son sistemas sistemas de calificación por edades de los videojuegos que efectivamente te detallan que puede incluir y que no eso y es suficientemente detallado como para que la diferencia entre el NR17 y el 18 sea abismal sí sí pero es que además no solo te pone drogas, violencia, tal sino que te dice las drogas que sale son así las drogas que tal son asado es una cosa bastante estamos cerrando porque empieza a hacer calor después se ha levantado el robe está cerrando su ventana y bajando a la persiana con lo cual ya no vamos al vecino a lo mejor es porque me distraigo por el vecino también puede ser y no es porque te distraigas me parece bien que te distraigas es porque va a entrar calor ¡ay! ay pues sí porque empieza el mes más caluroso del año empieza no llevamos 15 días del mes más caluroso del año no o sea quiero decir de hoy hasta dentro de 30 días ah vale empieza en los 30 días más caluroso del año eso sigue sigue contando cosas el Führer Alvich pues como yo he empezado a contar así un poco rápido creo que ya se acaba así porque lo he contado mal pensando el niño este eso se dice bueno el final del libro dale dale el final del libro consiste en que se cambian voy a contar porque no leáis este libro porque es una puta mierda eso se cambian bueno el niño además al niño su padre le regalan de hecho esto ya lo habías contado que se cambiaban ah sí La Isla del Tesoro que también me parece que es un libro raro para regalar un líder nazi a su hijo pero bueno que le regala La Isla del Tesoro porque para un líder nazi ser pirata está bien ahora ser judío y hay un libro escrito por inglés no sé hasta dónde lo regalaría bueno lo he de pequeño La Isla del Tesoro yo no sé si tiene las mismas a ver antes no se andaban con tantas polladas para los niños antes los niños leían cualquier cosa no no sí 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 pero sí sí no me refiero a la idea del libro si el niño de hecho tú has visto Peter Pan no sé si hablamos de Peter Pan el otro día no sé si hablamos de Peter Pan el otro día pero sí he visto varias cosas de Peter Pan Peter Pan ¿de qué va la película? va de un demonio una especie de monstruo que va secuestrando a niños les aleja de sus familias les lleva a una zona de guerra secuestrar secuestrar no es la palabra porque secuestrar implica que es contra su voluntad a un niño les manipula les manipula para que se vengan si yo cojo a un niño y digo tengo caramelos en la furgoneta y se viene conmigo y luego digo ven que tengo más caramelos en mi casa y eso cuenta como secuestro si ese niño te dice quiero volver a mi casa y tú le dices no eso secuestro si ese niño dice quiero volver a mi casa y tú le dices bueno pues ahora venga ahí eso no secuestro es otra cosa estará feo igual pero no secuestro es otro término puede ser lo cual es que el niño no puede consentir date cuenta no sé hasta dónde pero a ver consenta o no vale vale puede ser abducción ¿será eso? no lo sé no ahora la idea es ¿a qué bonito de este rollo? ah sí en Peter Pan les lleva a una zona de guerra donde está en guerra con un señor que quiere joder a un sitio terrible y les usa como soldados que pueden morir ahí bueno ese que pueden morir no está tan claro o sea tú te das en cuenta que a por lo menos la versión de Disney que me imagino que en el libro original de ¿de quién era este libro? Steven son también no lo sé bueno en la película de Disney hay un cocodrilo que se mete varias veces bocaosa al Capitán Garfield no le pasa nada no le mata al final no se lo come al final del todo yo creo que se lo se lo comía pero luego estaba vivo dentro ya sabes estas cosas en los dibujos no lo sé pero vamos lo recuerdo como algo bastante terrible que nos deja crecer y que nos deja estar con sus familias y que luego tengo que revisar toda esa serie porque creo que hay una cosa que hay mucho más siniestra de lo que se ve tanto que en el libro clásico como en la película de Disney como Hook y luego Finding Neverland me suena eso que es la peli de de este Johnny Depp que como escritor de o sea es como una peli en la que supuestamente cuentan la historia de cómo escribió el libro no lo sabía no lo conocía pues sí se llama Descubriendo Nunca Jamás en español o Finding Neverland o Finding Neverland no es la pintura de no 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 tú dices una de Robin Williams de Robin Williams no 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 muy bonita esa película muy bonita pero súper triste súper triste súper triste anda que no lloré con esa peli joder que sí no 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 Finding Neverland es una tiene momentos tristes pero es mayormente una película con un tono alegre que es de un escritor que creo que coincidía por casualidad en un parque con una mujer viuda ¿no? viuda separada que tiene dos hijos pequeños y entonces este escritor que es un poco la personalización vamos a decir de Peter Pan que es como un niño grande le caen muy bien esos dos hijos de esta mujer y juega con ellos y acaba escribiendo el libro de de Peter Pan para ellos como una obra de teatro para ellos así nos va por la vida alegando defendiendo a los niños grandes tan bueno había una parte que era esta este señor que se que se documenta regular vale en otro libro hablaba no sé un libro que se llama un viajero de la sabiduría o así un viajero en las puertas de la sabiduría me encanta el uge más beligerante fíjate si es para ser beligerante o no habla de como los pues no sé los árabes o yo que sé una raza antigua de como los árabes tenían la la ropa de color roja y te cuenta la receta de como de que hacían para y usaban según aparece esto en el libro eh y el tío que se ha documentado de la hostia no yo he buscado alas de kiss de que sí globos oculares espera kiss es un murciélago eh no lo sé k-e-e-s eso es un murciélago puede ser globos oculares de octorrock cola roja de lizalfos y cuatro hongos ilianos con eso se hace el tinte rojo la raza de esta antigua no puede ser te lo juro el tío ha buscado internet ha dicho pues esta copiar pegar te lo juro te lo juro en el libro se llama exactamente un viajero en las puertas de la sabiduría vale quien no haya pillado la referencia a todo esto son cosas del celda concretamente del breath of the wild si el autor se llama john boyne como john wayne pero es mal john boyne ay que grande pero y no será una y no será una un guiño una referencia no no de hecho en el libro aquí está tiki puede decir en inglés redly half the four hillions rooms pero en serio porque no puede ser una referencia pues porque luego decía aparte de que años de que años este libro si culpa mía dice que es equivocado este libro es de no el niño pijama de rayas este es del otro como digo el del viajero en las puertas de la sabiduría ah vale vale no había entendido esa parte el escritor dijo que es una anécdota que ha perseguido durante años lo dejaré como está creo que es bastante divertido y tiene razón no recuerdo pero debo haberlo buscado en google hace este se lo puede decir culpa mía que huevados es un homenaje es un libro de pascua el libro no es de fantasía es un drama histórico ojo pero es que ahora tengo ganas de leer su siguiente libro porque ahora existe Bing a partir de ahora va a usar Bing para documentarse de todo iba a ser peor todavía iba a ser muchísimo mejor los tintes bueno está en inglés los tintes que usen a hacer la ropa estaban compuestos de varios ingredientes dependiendo del color requerido pero acaso requerían en esa de Saphir las hojas de una princesa de una planta princesa silenciosa o algo así sí sí es la planta la sí la princesa silenciosa es una planta azul que es la que sale en la portada del juego sale Link así para atrás mirando para atrás de hecho en la hay varias portadas evidentemente pero en la serigrafía del título la princesa silenciosa forma parte de 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 dice que a pesar de la abundancia de las partes componentes la mezcla final era en ofensiva para el cuerpo mira ¿ves en la zeta? esa flor que hay en la zeta esa es la princesa silenciosa el que tengo yo está mirando para atrás no sé por qué esa sí ese 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 pues sí sí en el logo en todos los logos es parte de pues 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 me parece un puntazo también parece un poquito gilipollas o sea no un poco gilipollas pero me parece que está vendiendo humo que este tío no debería ves lo que te decía antes de antes de empezar que hemos hablado de profesionales malos sí pues este es un escritor que no debería estar publicado que no a ver no debería estar publicado o no debería tener tanto éxito no debería tener tanto éxito vale son cosas distintas publicado sí porque para eso existe la autopublicación es que sabes cuál es el problema que muchas veces confundimos lo popular con lo bueno ya ya joder pero tiene que haber un editor que lea eso antes de darle el paso un editor que sabiamente supo que iba a vender como rosquillas o sea un editor que sí ha hecho bien su trabajo tenía que haber dicho oye esto arreglalo antes de ponerlo para que el libro tenga cierta a lo mejor lo vio y a lo mejor dijo uy luego no nos vamos a reír no es publicidad gratuita es que es publicidad es que es publicidad o sea mira lo del autor es es discutible pero es mal trabajo lo del editor aunque sea sin querer es un excelente trabajo estoy leyendo un TV de Raúl Cimas sabes quién es el que viene al cuento que habla de hermano mayor entonces dice como los dice los chicos los chicos se unieron todos y dijeron la adolescencia es una época para hacer el gilipollas sin consecuencias y este tío nos está jodiendo así que ¿cómo se unieron todos? ¿se unieron todos? ¿quiénes? los chicos malos pero a ver hermano mayor era un programa en el que un pavo iba a casas de niños problemáticos a intentar educarles sí pues en el TV de Raúl Cimas cuenta como todos los niños problemáticos se unen entre ellos para discutir quedan entre ellos o sea dice oye tú no explica cómo es un TVO es un TVO el papel lo aguanta todo no necesitas ser eso me pasa a mí muchas veces cuando pensaba bueno que no voy por las ramas que que hay cada vez que Raúl Cimas cuenta cómo los niños se reúnen dicen que la adolescencia es para hacer gilipollas entonces que este tío nos está jodiendo y todos empiezan a aprender un montón para joder a hermano mayor de tal manera que llega hermano mayor y dice vives en el caos y dice el caos es un símbolo de la felicidad como decía tierno Galván y empiezan a joderle y a joder con su cabeza y al final sacan un vídeo de cuando tengo un vídeo de lo que has hecho y dice pues yo tengo un vídeo de lo que has hecho tú y pone un vídeo de este tío que ha sido drogadicto y que ha sido de todo y al final el tío se harta el hermano mayor le pega una hostia al niño entonces el productor dice hostia esto está muy mal pero es lo que nos ha dado tiene más audiencia que Madrid y Barcelona así que le dan un caballo y una espada para que vaya acabando con los niños malos y eso es lo que graban y en eso se convierte hermano mayor o sea que esto que dices es como eso cambias ya el estilo del libro joder pues que cree otro libro con chorradas me encanta Raúl Cimas me parece una cosa maravillosa a mí también me encanta Raúl Cimas y encima se representa él mismo todo el rato sentado en el sofá en pelotas en Cimas hablando con un yogur de piña ¿quién te gusta más? Raúl Cimas o joder lo diré el cabezón el Joaquín Reyes no el otro es que nosotros fíjate que sé quiénes son pero no habéis terminado de poner el nombre a cada uno cabrón el mejor de todos el más famoso el que no es Joaquín Reyes pues el otro el que hacía del primo el que hacía de Gañán ese no es Joaquín Reyes ah no es el otro Ernesto Sevilla Ernesto Sevilla Ernesto Sevilla sí Ernesto ¿quieren preferir Ernesto Sevilla o Raúl Cimas? yo creo que es que a la larga las semanas gracias a Raúl Cimas es que es otro estilo es que tiene estilo garrapata ¿quién prefieres? ¿a papá o a mamá? sí todos estamos de acuerdo en que Joaquín Reyes está un pasito por debajo puede ser Joaquín Reyes está un puntito por debajo es que es otro pero Raúl Cimas y Ernesto Sevilla top sí, sí, sí sí, muchas gracias estilo garrapata y ahora hay uno que responde a la gente sale mucho en Instagram entonces todos los vídeos que sube es de él que sube o sea que él habla con el público un monologuista sí sí, sí y también hace bastante gracia me han salido muchos muchos clips de hecho en el en el podcast de un podcast que ya lo comenté aquí que lo escucho desde Asco y Pena el de Nacho García ah, sí pues hablaban sobre este tema decía le decía Nacho a Miguel Iribar que que tenían que empezar a meterse en las modas actuales que la moda actual era hacer TikTok donde donde no tuvieras que prepararte un programa simplemente sales a actuar y te pones a a vacilarle al público entonces los cachos que te queden graciosos los subes a TikTok y a triunfar lo malo de eso es que yo me imagino que el 90% de la gente que no tiene gracia se subirá y dirá tú que eres conductor y la conductor jajaja y así consiguen por eso que le cogí mucha maña a los monólogos porque la gente se rea con cualquier cosa que dijese o sea que entiendo que la gente no tendrá gracia y no podrá hacer eso bien es que aquí en España hemos pasado de el humor de los morancos y de cruz y raya con el de martes y 13 no me voy a meter porque sí que eran buenos uff hace cuánto que no los ves eran buenos eran buenos han envejecido habrán envejecido pero eran buenos yo los veo ahora y cruz y raya nunca fueron buenos no me despiertan una sonrisa cruz y raya nunca fueron buenos y y los morancos ni te cuento no de hecho los morancos tienen menos gracia que Carmen Sevilla por ejemplo Carmen Sevilla era simpático por lo menos sí es verdad esto es solo de un asco sí bueno no sé así hemos pasado de ese tipo de humor de sketches rancio a influencia maricana nos venimos con el stand-up comedy creamos el club de la comedia y de ahí salen un montón de gente muy buena muy válida y muy graciosa pero también un montón que no sale mucha gente de ahí de esa explosión salen gente brillante como Goyo Jiménez pero también sale gente aberrante como monaguillo hostia que esco le tengo al monaguillo mucha gente tiene asco a mi no me cayó tan mal no le aguanto los primeros que oí de todopoderosos el monaguillo no le aguanto pero Mickey Nadal hostia que hijo de puta se podía morir Mickey Nadal no tiene pero cero gracia menos uno en gracia bueno no hace mucha gracia es horroroso el puto Mickey Nadal y luego un montón había uno que se llama Tony Mook también de la primera generación de monologuistas que se quería hacer famoso con una con una frase de estas repetitivas sabes como cuando como cuando Bar Simpson se hizo famoso por una frase pues este tenía una frase que era que pun que pan y y y esa era su firma que pun que pan y lo metía en los monados hostia que tío más puto desagradable pero eso te está bien si te si te hace alrededor no no pues que no la tenía hostia es otro contenido que te está bien no no esto no tenía nada no tiene una puta mierda Alejandro VR un youtuber de que habla mucho de radio virtual tiene muy buen contenido sobre radio virtual y usa la frase ojo ojito pero claro tiene gracia porque lo demás está bien vale ok te lo compro este tío te lo compro ni me suena vamos y David Suárez me encanta me encanta me encanta lo puto mejor a ver David Suárez tiene un problema y es su formato o sea como como ahora es youtuber pues tiene entre comillas demasiado contenido se acaba repitiendo y y tal lo que más me gusta de David Suárez continuaba en el tiempo con diferencia ha sido la sección que tenía en You en el programa de You no te pierdas nada que era un programa de radio de Vodafone si se queda pues ahí estaba el colaborador hasta que puso el famoso tweet de síndrome de Down y las babas el que casi le lleva a la cárcel sí y ahí le echaron claro dijeron aquí que por cierto coincidió un poco en el tiempo con cuando echaron también de You que también era el presentador y también le echaron a a este el catalán al que se parece al de Estopa no tengo ni idea joder le echaron por la controversia con lo de limpiarse los mocos con la bandera de España ah sí 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 ese me cae bien pero no recuerdo cómo se llama que también es de esa generación de monologuistas por cierto solo que como monologuista no era muy bueno pero como presentador lo hace mejor sí me cae bien que tiene voz de negro el hijo puta qué voz de arron tiene ya te digo no es Dani Martín pero es Dani Mateo Dani Mateo Dani Mateo Dani Mateo sí que me cae bien había que también echaron a David Suárez por llamar a su jefe sí maricón tuvo tenía el síndrome del viejo no sé qué maricón sí a a Buenafuente a Buenafuente a Andrés Buenafuente estuvo un programa sí con Buenafuente que es buenísimo verlo porque ves a Buenafuente está puteado que está pensando disfrútalo bueno incluso dice sí sí disfrútalo los minutos que te quedan porque a partir de aquí no vuelves y está el otro pues diciendo bueno pues a ver yo a esto es a lo que he venido vamos el tío está tan tranquilo de eso está tan tranquilo insultándole el viejo rico maricón era el síndrome del viejo rico maricón este Buenafuente? en principio no no o sea está casado con 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 la peor humorista de la historia no lo sabía ¿cómo se llama esta? no sé qué Abril Silvia Abril Silvia, Silvia Abril Victoria Abril gran actriz Silvia Abril pésima actriz humorista presentadora lo que haga lo hace mal a lo mejor Victoria Abril es mal humorista también o sea que hay que poner las cosas en su contexto bueno pero esta tía es que es lamentable ponte cuando cuando veas qué tal pones Silvia Abril la niña es rec que era un papel que por lo que sea lo hacía mucho es es parece parece humor mexicano es muy desagradable muy desagradable mmm lo cual me recuerda una cosa el otro día también por grupos de de Whatsapp pues de Telegram de Telegram de Telegram sí gracias un 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 friki amigo de estos que le gusta mucho polemizar con lo de los hombres y las mujeres decía que las mujeres no son graciosas y evidentemente es mentira porque hay mujeres muy graciosas sí lo que estaba pensando no era si son graciosas o no sino si se van más graciosos los hombres son las mujeres esa es la cosa porque hay muchos más humoristas varones que hembras y lo que es más en la resistencia últimamente llevan humoristas tías para hacer secciones y todas las humoristas tías se lo llevan al terreno de de simplemente decir hablar de pollas porque sí hablar de de sexo sin venir a cuento y cosas así o sea como que como que las humoristas femeninas están ahora mismo en la posguerra o perdón en la transición o sea acaba de morir franco están Andrés Pajares y exceso con el destape y esa es la época en la que viven ahora mismo la mayoría de las monologuistas femeninas ¿por qué? no lo entiendo luego hay humoristas femeninas muy graciosas no voy a irme a lo típico de Eva H que va a decir todo el mundo pero a mí me gusta muy gracioso eso has dicho a mí me gusta mucho Eva Soriano por ejemplo me pongo cara que no sé ninguna me gusta Pamela Palenciano lo que es que tiene un humor más o sea va a tirar mucho de política de hecho solo de política prácticamente por eso no la conozco pues Eva Soriano me parece muy graciosa ¿cómo se llamaba esta otra vez que a mí me gustaba mucho? la de las gafas grandes ah sí la de las gafas grandes también no es una que lleva unas gafas muy grandes que hasta un montón de programas de radio de televisión enzapeando también estaba eso me hacía mucha gracia lo que es que luego termina repitiéndose esta que no recuerdo como se llamaba que empezaba saludando siempre hola cachos de mierda ¿quién cojones? ay sí que tenía un vídeo es una chica así gordita joder si buscando una cachos de mierda tiene que salir todo el mundo sabe aquí muy fea muy gorda que luego tenía un vídeo que hacía con una chica fitness también y quedaba con la chica fitness esta quedaba o sea pues ella que se dedicaba a mover el fidget spinner como todo ejercicio esa gente la que yo hacía era Ana Morgade por cierto Ana Morgade eso sí Ana Morgade es graciosa es buena y otra también es muy graciosa es Victoria Martín tampoco la conozco pues esta yo la conozco por el podcast de Estirando el Chicle soy una pringada ¿qué quiere decir? soy una pringada sí pero ¿cómo se llama ella? soy una pringada ¿su nombre artístico soy una pringada? sí ¿no tiene un nombre artístico de verdad? no ¿en serio? no de hecho 10 frases de soy una pringada que ya no sé qué que siempre decía que si a vuestro novio ha dicho que le gusta Estibali Esti Quesada Ruiz también lo conocemos soy una pringada esta la he visto alguna vez creo en el programa este de You pero no recuerdo que haya dicho nada gracioso ya me dejadme juzgar porque es mi puto canal y mi puto vídeo y estoy aquí para hablar mierda aparte tenía un vídeo bastante gracioso en el que tenía un cuestionario entonces empezaba a leer cosas y decía siguiente ya estamos siguiente y luego había un momento que decía estoy harto de que todos me preguntéis lo mismo si vuestro novio dice que es hetero pero se ha comido una polla o ha probado no sé qué o ha besado a un chico pues entonces no es hetero son guys son guys son bisexuales da igual no pasa nada pero dejad de decir que todo el mundo es hetero porque casi nadie es hetero decía me parecía muy divertido vale pues a lo mejor le doy un tiento a algún vídeo suyo a ver a ver qué se cuenta soy una pringada y luego hablaba había una señora que insultaba ¿te acuerdas que entrevistaba a los famosos insultándoles? no, no me acuerdo pues había una señora una señora mayor vieja que decía la vieja que insulta o algo así se llamaba una cosa la vieja que insulta algo así ninguna de la gente que tú sigues tiene nombre es que es muy fácil acordarse bueno ni siquiera me acuerdo de esta la vieja que insulta el caso es que esta le puso a Caldo también era muy divertido porque esta no se molestaba eso está guay la verdad de hecho creo recordar que yo vi un roast que esos esos programas me gustaban un programa que hacían que hacían roast entre humoristas y gente famosa y se ponían a pedir unos a otros de risas y Ana Morgade y Eva Soriano se emprendieron entre ellas y fue bastante gracioso la tengo que buscar me hace gracia que hayas hecho es que un gesto como de este jera has dicho joder que hijo de puta que que ahí no recuerdo lo que decía pero recuerdo a Ignatius comiéndose a alguien en ese en uno de esos hostia si yo también yo también me suena eso muchísimo estoy parado no sé no sé cuál y encima te estoy pasando por encima qué divertido me suena muchísimo Ignatius dejando en evidencia a alguien dejándolo por los suelos pero por los suelísimos es verdad y de hecho no sé si era la de Suárez puede ser la de Suárez no lo sé no sé quién era no sé quién era pero sí esos programas están muy guays los de los rojos bueno pues Uge ya son las once y media imagino que te tendrás que marchar el programa no es ir el programa es que tengo miles de mensajes que no quiero leer en el móvil ¿qué es? a lo mejor leer uno al azar a ver qué pasa se anima se anima le ha parecido buena idea tres de mis hermanos uno al azar sin contexto solo el mensaje ¿de qué forma puede facilitar eso si se puede saber? pues hombre ¿hasta cuándo son las fiestas Guillermito? mira mi sobrina qué guapa es ¿es la de la izquierda? sí ¿se parece a tu familia? puede ser es de mi familia ¿sabía que eso te lo ibas a tomar como el mejor cumplido que podía hacer? es que si hubiera sido de la otra familia no pero es que tengo una familia guapa y una familia fea cuando yo recuerdo que cuando mi primo estaba con mi primo empezó a salir con su novia que era una chica francesa que a todo el mundo le volvía bastante loco muy guapa muy todo así que con ella se ha casado de dos hijas muy majas y muy todo decían había un chico que se parecía le llamaban Fernando Alonso porque se parecía a Fernando Alonso pero no tenía cuello a lo mejor tenía el pelo así como rezadito y Fernando Alonso estaba en su momento cuando estaba en la carrera decía y yo dije acabo de conocer a la chica y empezó a ir también con Mercedes en aquel momento pues me lié con una chica otra día y este chico decía es que yo oigo unas historias esto es el Gen Sierra el Gen Sierra y desde entonces me quedé con el Gen Sierra y un día volviendo de mi universidad me encontré con este chico en una Sierra por aclararlo es un apellido de UG me encontré con este chico bajando de la universidad y estaba en una parada que pasa autobús cada hora le dije oye mira te vale más la pena andar 5 minutos para allá y en ese autobús pasa autobús cada 10 minutos pues sí y le bajé ahí y luego yo seguí y dijo pero tú no has pasado autobús y dije mira es que ya que ando de estos 10 minutos ando de otros 10 y ya estoy en mi casa así que para qué voy a estar esperando autobús y es verdad que el primer año fui a autobús siempre a la universidad pero a partir de ahí empecé a ir andando y era media hora y tardaba 15 minutos más pero por un lado veía la ciudad por otro lado no tenía que tocar el autobús ni con gente rara en el autobús aunque pasaba por las vidas con lo cual no iba con ellos pero pasaba cerca de sus casas y en las vidas es un barrio una vez hubo disparos en las vidas GTA Valle de Viz y que bien has esquivado la palabra gitanos me gustó me gustó muy fino te ha quedado elegante es que no solo había gitanos te ha quedado elegante a un nivel nivel hitler y bueno y la cosa es que al final hacía mucho más ejercicio tenías penas bien por ir andando allá pero cuando corría no pasaba por ese barrio porque siempre había problemas siempre había alguien que hacía un chiste que se ponía y me decía hey corres por aquí así que empecé a correr por otro lado dando un rodeo pero el otro día en el hospital ya cuento esto y me voy estaba con mi hermano y dije es que a lo mejor viene el papá a lo mejor no la deja a ver si vamos a aparecer aquí en la familia de gitanos en la sala de espera del hospital y de repente un montón de gente empezó a mirarme ya está pues ya estoy respetando o sea que muchos no me tienen que mover y no siento bien mi comentario no, no siento por lo que sea ¿verdad? a un montón de gente a un montón de gente muy mal vestida que tenía pinta de de no lavarse a diario a lo mejor no lo sé o ves y también al final esto no es como los años 80 ah vale esta gente ha mejorado ha mejorado sus condiciones también es un problema muy difícil porque a veces pienso que hay culpas de ellos que hay culpas de la sociedad no se podrían meter a esta gente de alguna manera les tenemos fuera o sea están es una minoría jodida sí pero se lo están buscando parece que sí a veces porque no quieren integrarse de ninguna manera es que no es no es un sistema o sea no es un problema fácil evidentemente si fuera un problema fácil estaría solucionado sí, sí y sí tiene muchos matices no se les puede culpar solo a ellos ya, ya, ya pero ya pero no se les puede culpar nada no, claro mayormente a ellos pero no solo ya, ya, ya sí, sí, sí y luego siempre hay prejuicios pero claro a veces dices prejuicios estadística ¿qué es esto? los prejuicios también se puede llamar sentido común a veces a veces sí, a veces sí, a veces pero esto se les parecía muy simpático nadie me dijo nada aparte de mirarme mal porque además parecemos una feria de gitanas es que estáis aquí 50 joder según te miras mal tienes que haber dicho ¿qué? ¿cuántos sois? o sea, alguno habría dicho pues tienes razón claro ay, pues tiene razón el paño o sea, porque solo había una familia vamos, están todos juntos por lo menos a lo mejor es que se conocen esto es como los gitanos se conocen esto es como lo de un negro que le preguntan pues yo tengo un amigo negro en Murcia ¿le conoces? ¿se le está parecido? de hecho esto es así de verdad los gitanos sí se conocen entre ellos no como los negros pues nada más pues me voy había una chica gitana en mi clase la vi el otro día en un vídeo que pusieron de cuando éramos pequeños con un cuento esto y me marcho grabaron un vídeo en la televisión local grabado en El Salvador de una especie de concurso me pareció muy interesante los niños hacían preguntas al alcalde y al alcalde respondía al alcalde respondía en serio pero los niños hacían unas preguntas pues rarísimas de mierda, claro sí, sí alguna era más interesante que otra supongo que alguna le habrá dicho al padre pues mañana tienes que preguntar esto bueno o el profesor le habrá ayudado también también puede ser el caso es que luego al al alcalde respondía las preguntas a los niños me pareció muy interesante pero salían niños de mi colegio cuando eran pequeños y ahí había una niña que no era gitana pero iba siempre con gitanos y recuerdo que era no lo sé era una niña muy maja muy simpática muy todo que a los 15 años se quedó embarazada y ya no volvió al colegio muy típico de los gitanos sí sí, sí ya está adiós hasta otro programa ¿puedo despedir? sí, sí yo me despedí vale pues nada amigos UG ya se tiene que ir así que vamos a ir cerrando por aquí por hoy y recordad que es la semana que viene a la misma hora en el mismo canal ¡un abrazo! adiós ¡Suscríbete al canal!